Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Asesinan sujeto a tiros en Canóvanas. Un hombre fue asesinado en Canóvanas según informó el negociado de la policía de Puerto Rico. La policía recibió un aviso a las 3 y 52 de la tarde del día de ayer sobre una persona herida de bala en la extensión Jardines de Palmarejo, calle 5H3 en Canóvanas. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la víctima herida de bala. El hombre que aún no ha sido identificado fue llevado a la sala de emergencias de un hospital local donde lamentablemente falleció por las heridas sufridas mientras recibía atención médica. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico que pertenecen a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina junto con el fiscal a cargo están llevando a cabo la investigación correspondiente. Se sigue investigando el caso. Golpe al narcotráfico en Toabaja y Caimito La división de droga del área metropolitana logró otro golpe contra la delincuencia llevando a cabo órdenes de allanamiento en Toabaja y Caimito como parte del plan 100x35 alto a la violencia. En Toabaja, 5 individuos de edades comprendidas entre 25 años y 69 años fueron detenidos en la calle Progreso con la calle Bravo donde se confiscaron 3 pistolas Glock, 8 cargadores, 176 municiones de 9mm, 23 municiones calibre .40 y 1 kg de cocaína. 45 bolsitas de cocaína, 2 libras de marihuana y 3.600 dólares en efectivo. Este caso está siendo coordinado con la agencia federal HSI y la fiscalía para la presentación de los cargos pertinentes. En Caimito, dos hombres de 48 y 57 años fueron arrestados en una residencia en el Camino Lourdes donde se incautaron una pistola Springfield Almory calibre .40, una pistola Taurus 9mm, 3 cargadores, 34 municiones calibre .40, 48 municiones de 9mm, 46 porciones de marihuana, 27 bolsas de cocaína y 19 de esteroína. Este caso será evaluado por el fiscal correspondiente para la presentación de los cargos apropiados. Los casos están siendo manejados por agentes de la División de Drogas del Área Metropolitana. Se sigue investigando el caso. En el Tribunal de Bayamón se presentaron dos cargos contra Joshua Ortiz Díaz de 27 años por actos lascivos y acoso sexual en relación con una mujer de 40 años en Naranjito. Según la investigación realizada por la agente Bernice Acevedo Morales y supervisada por el sargento José Rivera Rivera de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, Ortiz Díaz presuntamente tocó a la víctima de manera inapropiada y le envió mensaje de texto con contenido sexual en el año 2023. El fiscal Iván Rivera Labrador instruyó la presentación de los cargos y Ortiz Díaz compareció ante la juez Katherine Marie Brunel Curet, quien encontró causa para su arresto y le fijó una fianza de 60 mil dólares, la cual fue pagada, quedando en libertad hasta la vista preliminar que fue programada para el 3 de abril del presente año en el Tribunal de Bayamón. Un hombre identificado como Luis González Vélez, de 53 años y residente de Arecibo, fue arrestado por cargos de daño y escalamiento en un concesionario de Toyota en Arecibo. Según la investigación realizada por un agente de la División de Delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, González Vélez presuntamente forzó el portón principal del concesionario el 21 de marzo, causando daños a un vehículo Toyota Corolla Cross por más de 3 mil dólares. Los cargos fueron presentados ante el juez Juan Portel Maldonado del Tribunal de Primera Instancia, quien encontró causa para los delitos y fijó una fianza global de 35 mil dólares, la cual no fue pagada, por lo que González Vélez fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar programada para el 5 de abril. La investigación quedó a cargo del agente José Curbelo, bajo la supervisión de los sargentos Francisco Pérez y Orlando Molina. Se sigue investigando el caso.